Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, voy a ser muy breve. Ustedes, señores del PP, nos sientan hoy aquí para que entre todos vengamos a arreglar sus desaguisados. Ustedes convocaron la primera votación para una investidura fallida y previsible el 31 de agosto, no eligiendo la fecha del 31 de agosto, sino eligiendo precisamente la fecha del día de Navidad como fecha de las posibles elecciones. Ustedes fueron a una investidura que sabían que no iba a salir y sabían que, por tanto, después de esa investidura se abrían dos escenarios. O forzar al Partido Socialista a que les apoyase en la formación de gobierno, o impedir en todo lo que pudieran que el Partido Socialista formase gobierno con nosotros, o dejar al país en terceras elecciones. Y qué mejor forma de meter presión que dejar fijada la fecha de las terceras elecciones el día de Navidad. Eso no tiene precedentes en ningún país de nuestro entorno ni de los que no son de nuestro entorno. Es, lo que diría yo, una chulería sin precedentes. Una chulería deliberada, no accidental, no la consecuencia de la negligencia o de haber hecho algo sin darse cuenta. No, no, una chulería a sabiendas, lo que en la calle se conoce como una macarrada. El mensaje era muy sencillo. Si no consigo en las instituciones lo que no he conseguido en las urnas, rompo la baraja. Si no consigo que mi candidato salga presidente, os vais a fastidiar, como los niños malcriados. Voy a estropearle las vacaciones a todo el país. Es un planteamiento verdaderamente vergonzoso. Es un planteamiento en el que ustedes se pasaron tanto de frenada, ¿verdad?, que inmediatamente se dieron cuenta de que era tal el disparate que habían provocado que ahora estamos aquí rectificando lo que entonces impulsaron, promovieron y auspiciaron a sabiendas. No contaban, ¿verdad?, seguramente con que lejos de ayudarles a construir esa mayoría, una decisión de ese tipo ponía a toda la opinión pública de este país en su contra. Causaron verdadero estupor. Hay pocas decisiones que creo que hayan despertado tanto consenso en lo social como que fijar la fecha de las siguientes elecciones el día de Navidad era un disparate sin precedentes. Y esa decisión disparatada se volvió contra ustedes. Y por eso hoy estamos aquí todos teniendo que arreglar lo que ustedes han deshecho. Y vivir para ver. Seis semanas nos reúnen aquí de urgencia, en trámite de lectura única para que arreglemos el estropicio. Yo creo que ustedes han quedado muy mal delante de toda España. Han quedado como unos marrulleros. Han demostrado que cuando no ganan son capaces de hacer cualquier cosa, de hacer un disparate como este. Algo que no se puede ni contar ni comparar. Han demostrado a todo el mundo que cuando no consiguen lo que quieren rompen la baraja, queman las cartas, patean el suelo e incluso le revientan las fiestas a todo el país. Todo por perpetuarse en el Gobierno. Pero no todos actuamos de la misma manera. Y vamos a ayudar a arreglar el problema que ustedes solitos han creado. En un gesto de prepotencia y de arrogancia como pocos. Pondremos remedio a esto, claro. ¿Cómo no? Pero esto debería hacernos pensar. Y sobre todo creo que debería hacerlo es pensar a ustedes. ¿Hasta dónde son ustedes capaces de llegar? ¿Hasta dónde son capaces de llegar los del Partido Popular cuando no consiguen lo que quieren? ¿Hasta dónde son capaces de doblarle el brazo a las instituciones para conseguir lo que las urnas no les dan? Y en ese sentido, que este disparate les invite a ustedes, señores del Partido Socialista, a pensar bien la decisión que van a tomar en los próximos días. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por el grupo.